Hace siete años que salí de mi país y esta conferencia me ha permitido poder comprender un poco más cuáles son los problemas que están pasando en Colombia y también cuáles son las iniciativas que se están llevando a cabo. Esto me ha permitido poder ver los problemas desde otra perspectiva y saber de qué forma puedo contribuir. Siento que todos deberíamos ser parte de esa solución y todos podemos contribuir, ya sea dentro o fuera del país, ya puede ser colaborando e informando a los otros con respecto a cuáles son los problemas o colaborando en causas que ya están siendo llevadas a cabo por líderes sociales o también simplemente volviendo al país y buscando una forma de hacer parte de este cambio, de estos movimientos. Yo diría que las personas. Me ha encantado ver la diversidad y aprender mucho más sobre mi país. El hecho de poder encontrarme con personas afrodescendientes, indígenas, gente de muchas regiones del país. Me ha ayudado a comprender que cada uno tiene de pronto como unas percepciones distintas pero toda esa diversidad hace que Colombia sea única y que pueda ser mejor.